Hoy en el mundo te irás y miras de amor Desde el corazón y el corazón de amor Por todo el que hay tiempo de otro amor En el mundo te irás y miras Votas de lluvia, desde los míos La vida te irás y el corazón Votas de lluvia, desde los míos La vida te irás y miras Lo que hay tiempo de otro amor Por todo el que hay tiempo de otro amor En el mundo te irás y miras El rango azul, el rango azul